Tus ojos La suavidad de la caricia Y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embeleso Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los besos Ay, y se llenan de amor cuando los besos Tus ojos de mirada adormecido Tienen la placidez del agua en calma Y muestran en su fondo cristalino La divina pureza de tu alma, ay La divina pureza de tu alma Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embeleso Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los besos Ay, y se llenan de amor Cuando los besos Ay, y se llenan de amor cuando los beso No importa